que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos haciendo aquí un recorrido sobre la avenida costera miguel alemán porque la verdad si está bien fuerte el aire y está entrando ahorita lo que es la lluvia aquí en el puerto de acapulto según miren las noticias está llegando lo que es un ciclón que está allá ya entró ahí a lo que es oaxaca y ahora andamos haciendo un recorrido amigos aquí sobre costera les voy a dar unas imágenes de cómo está actualmente ahorita acapulco y vamos a grabar de aquí varias playas dirigimos hacia lo que es el zócalo de acapulco vamos a ver qué tal está el ambiente por acá y así que así iniciamos amigos de este bonito vídeo no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!